Tengo el gran gusto de saludar ya en los últimos 15 minutos del programa a un referente para nosotros de lo que tiene que ver con la economía popular que justamente se supone que muchas de las medidas que ha tomado Sergio Massa tienen que apuntar a ese sector que produce, que trabaja, que quiere salir adelante pero que está muy restringido permanentemente. Así que saludamos al flamante titular de la Cámara de Productores de la Economía Popular Germán Sartori. Hola Germán, Chamorro saluda, ¿cómo va? Hola Jorge, ¿cómo estás? Aquí estamos, peleándola como todos. Sí, ¿está como la ves? ¿Está brava la cosa? ¿Qué notas en tu sector? ¿Cómo está? ¿Sigue mi ley? ¿Tiene mucha cabida? ¿Cómo lo ves? Es un higüeta, depende cómo uno va caminando y encontrándose. Sí hay sectores que ya están posicionados firmemente, pero también hemos ido charlando, te contaba creo la otra vez, hemos hecho asambleas en las cooperativas, reuniones, tratando de explicar esto que empalma un poco también con lo que plantea Sergio Massa en sus debates y que propone ahora de votar con esperanza y no con bronca, ¿no? Fuimos encontrando mucha bronca, hay mucha bronca, descontenta, hay como un clima de enojo, pero en el después, qué propuestas y cómo salimos de esto, es donde estamos tratando nosotros de charlar y de reflexionar, ¿no? Y ahí es donde sí se vuelve permeable para poder dialogar hasta con votantes de mi ley también. Las medidas que lanzó Massa en este último mes, ¿los ayudaron a ustedes para que los escuchen? Sí, 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 sin duda hay, son gestos que se valoran. Para nosotros lo primor, hay dos cosas, así como importantes para nosotros. Una es el monotributo productivo que plantea reconocer los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, porque vos, es esto, si querés ir a buscar quiénes son, no sabés quién trabaja en la economía popular, no hay registro, porque es lo que se dice en negro, ¿no? Vos los trabajadores en relación de dependencia, tenés cómo encontrarlos. Los de la economía popular no sabés quiénes son, dónde están, qué hacen, nada. Entonces, mi... Sí, sí, venía cayendo. Pero bueno, vieron que dijo que había mucha bronca, ¿no? En el sector de trabajadores informales, cooperativas, de la economía popular, había mucha bronca y que las medidas económicas que lanzó Massa en el último mes ayudaron a poder abrir los oídos, que por lo menos aquel que decía, lo voto a mi ley para que se pudra todo y no me importa nada, que eso pasa y mucho, por lo menos sirvan para mostrar de que puede haber otra gestión, puede haber otro tipo de gobierno y me parece que por ahí apunta. Sí, Germán, se cortó justo que estabas explicando, Dal. Se cortó, se cortó. Decía eso, el reconocimiento del sector también para generar propuestas políticas hacia un sector determinado, eso. ¿Qué medidas hoy habría que tomar hacia un sector si no sabemos quiénes son, cuántos son, qué hacen? ¿No? Entonces, primero, el monotributo productivo reconoce eso, ¿no? Es un registro para ver eso, qué es lo que se está produciendo. Y por otro lado, sí, lo que nosotros vemos es que todas las medidas de Sergio Massa lo que atentan es para tratar de evadir una restricción económica, ¿no? Nosotros vivimos en un sector que vive de la changa, del día a día, ¿no? De comerciar, de comprar y vender o de producir alguna cosita y venderla que depende mucho del producto del consumo, ¿no? Con el que vivimos acá, ¿no? De exportación o de grandes fábricas y exportadoras, sino del día a día, de nuestro barrio, cómo funciona. Si en el barrio hay movimiento económico, tiene un ingreso a nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Eso es lo que provocó, por ejemplo, alguna de las medidas. Claro, claro, claro. O sea, rompe, pues, es eso. Frente a los aumentos, lo primero que hacen los vecinos y vecinas es tratar de no comprar y de guardar el manguito ahora. Y vos ves que está el que puede sacar un crédito, está el que tiene la devolución activa, mismo ese entonces tiene plata para ir comprando otras cosas, ¿no? Y mismo para quienes cobran el potencial trabajo, el aumento ahora que va a ser para este mes es de 12%, que parda la inflación, ¿no? Claro, claro. Entonces, es una medida importante de no perder el ingreso, ¿no? Con relación a los costos. Es decir... Y además también hay un bono. Ah, perfecto. Entonces, repasando lo que dijiste al comienzo, el mono tributo productivo, el progresar y su aumento, la devolución del IVA, los créditos y el bono, todo ese paquete, finalmente es efectivo, esto me interesa porque la clave tuya es esa, que estás ahí, ¿es efectivo realmente llegó al bolsillo o se lo comió todo, no llegó nunca? Digo, para desmistificar cosas que se van diciendo por ahí. No, 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 sin duda que llega. Sobre todo eso, el aumento del potencial trabajo y el bono a los trabajadores del potencial trabajo va a su tarjeta de débito y eso es ingreso puro con lo que los compañeros y compañeras desde ya que lo agradecen y lo valoran de cara a lo que viene. El IVA tiene una relación distinta, porque hay mucho en los barrios, hay mucha feria y está más la tendencia capaz de sacar el efectivo y comprar barato en la feria, que ya está al margen de todos los reconocimientos legales, entonces hay una economía que circula por ahí que no entra tanto a la devolución del IVA. Claro, hay una economía más bien en negro donde todo es en efectivo, eso dificulta un poco. Bien, bien, bien. Claro, claro. Pero sí impacta directamente eso, el bono y los aumentos impactan. Y después eso, al haber circulación de todas las otras cosas hace que también haya laburo y los compas se puedan defender, digamos, ni más ni menos. Bueno, sos optimista entonces que verdaderamente esos trabajadores están desilusionados y como vos dijiste con mucha bronca no se peguen un tiro en el pie, no den un salto al vacío y vean que hay otras posibilidades. Digo, no votar a Milley, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo que fuimos viendo, bueno, primero eso, como estamos hablando nosotros, a Patricia Bullrich no se la menciona directamente. Ah, ah. No, a ver, libre portación de armas, sí, para defenderme, no, pero ¿sabés que con eso podés hacer que haya más violencia, más pérdida de vida, que arriesgadas? Ah, no, claro, sí, pues. Está la primera reacción a la medida, pero sin el proceso, digamos, después de eso, de ver bien qué significa. Y lo que creemos, sí, que fuimos ya, es eso que ahora, entrando al balotage, va a entrar en un momento de confrontación de ideas de qué país queremos, más allá del enojo, donde tenemos claras chances de poder ganar las discusiones, ¿no? Donde se pueda poner bien claro cuáles son las diferencias del modelo de país. Y para cerrar, si hay una segunda vuelta, vos que estás en los barrios, que conocés, el conurbano, si hay una segunda vuelta, ¿se va a poder revertir un Milley contra Massa? ¿Vos creés que va a haber mucha gente que hasta votó a Bullrich o a Larreta o al mismo Milley que puede llegar a decidirse en no votar de nuevo a Milley? ¿Algo de eso? ¿Estás notando algo de eso? Porque la segunda vuelta es la clave, ¿no? Acá de todo esto, ¿no? Sí, 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 sí. No, para mí va a ser clave esto. ¿Viste cuando fue la elección de 2015, Fedecioli, también cómo frente al cuco que venía, que era Macri, la gente empezó a salir a la calle, a charlar, a debatir, se pegaban carteles, yo me acuerdo, en los postes de la salida de las escuelas, a mano, de lo que era que significaba que gane Macri, que fue lo que después sucedió. Todo como que se cumplió. Entonces, lo que vemos es, hay mucho, o sea, mucha, mucha expectativa de ver cómo sale esto, cómo es lo que sale, y medio que no lo podemos creer si gana Milley. Y entonces, entrando a un ballotage, me parece que toda esa carga emocional, mismo viendo también que es más que lo que hizo Macri, lo que quiere hacer, va a ser que todos salgamos y que haya un polvorín, digamos, en la calle, pero polvorín de ideas, digamos, de esto no puede volver a pasar, tenemos que ir por crecer, por generar puestos de trabajo, porque nuestros compas tengan mejores ingresos, más derechos y no menos, ¿no? Entonces, sí, lo que vemos es eso, que de cara al ballotage es esa acumulación de, de ver, como, porque hay ahora un poco de, a ver qué está pasando, como tratando de entender qué es lo que está pasando. Entonces, en el resultado del domingo, listo, y ahí ya salimos, bueno, está claro, y ahora vamos a apoyar por esto, somos, Massa contra Milley, estas son las propuestas, uno propone, como dice Massa, regalar las Malvinas, nosotros decimos que hay que, es pelear por las Malvinas, uno quiere regalar la moneda nacional, otros creemos que hay que cuidar todo lo que tenga que ver con lo nacional, ¿no? Bueno, sí, pero lo que veo es que, lo que veo es que ustedes tienen que militar explicando, porque hay mucha ignorancia sobre los efectos de la medida de Milley, por lo que veo. Sin duda, sin duda, es clarísimo eso, ¿eh? Claro. O sea, Milley lo que tiene son títulos para cada cosa, claro, claro. Que muchas veces a Massa le faltaba, sobre todo, hasta las PASO, ¿no? Eso, inflación, y tiene Milley de título, dolarización. Claro. Listo, ¿no? ¿Y nosotros qué vamos a hacer con la inflación? ¿No? Te preguntan. Y bueno, ahí está, porque los formadores de precios, ¿no? Es más rebuscado. Claro. Claro, cuando querés empezar a explicar lo que vos sabés, como yo, empiezas a explicar la cadena de valor, todo, no te escuchan más, es un problema. Ir a las causas para nosotros es un problema, realmente, claro. Claro, es más complejo, pero bueno, es eso de que, sí, lo que fuimos viendo es que empezó a pasar que, capaz que la familia no hablaba de política, pero ahora se empieza a hablar y se trata de explicar. Ah, perdón. Porque es un crecimiento total de lo que fue la, una cooperativa, el otro día nos preguntaban, che, pero ¿cómo era eso el final de la dictadura? ¿Cómo fue? Mirá vos, mirá vos. Mirá vos. Porque claro, o sea, nosotros damos cosas por sentada. Claro, tal cual. Perdón, te hago una pregunta. Ni el kirchnerismo vivieron. Claro, claro, un sub-30, sub-35, no saben ni de qué le estás hablando, de la crisis del 2001. Decime, Germán, me queda 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarte esto. El impacto de, la vergüenza de lo de Insaurralde, ¿golpeó fuerte o pasó de chapercibido? No, sí, sí, fue, o sea, nos indignamos todos con eso. Es una indignación general, pero a la que nosotros también, sabiendo que, nosotros lo que creemos es que hay Insaurralde en todos lados. El que se conoció fue Insaurralde. Claro. ¿No? Hay de todos los colores, hay también funcionarios que van con jueces al lado escondido, ¿no? Hay cosas así por todos lados. Lo que nosotros también dijimos es, bueno, a ver, pero nosotros, ¿qué proyecto de país es el que queremos acompañar? Claro. Hay Insaurralde, no hay Insaurralde, pero, o sea, lo combatimos, estamos en contra, creemos que hay que denunciarlo, que todo lo que tenga que ver con la corrupción hay que terminarlo, pero sabiendo así que está en todos lados, porque hasta Milet que cobra para ser candidato en su lista, digamos, todo es así, es bueno, pero a nosotros, desde la economía popular al menos, ¿no? ¿Qué modelo de país nos conviene? Clarísimo. ¿Uno que invierta, que respete los derechos, o que quiera, que diga que la justicia social es un mamarra? Clarísimo. Germán, siempre es un placer escucharte, bueno, hablamos después para la segunda vuelta, a ver cómo sigue todo esto. Muy bien, queda el compromiso. Te mando un abrazo, un abrazo. El presidente de la Cámara de Productores de la Economía Popular, un testimonio clave.